1, 2, 3, 4, izquierda, 2, 3, 4, izquierda, 2, 3, 4, recos, hol! Estos son los orgullosos pre-militares que van a representar a la paz en el Conso de Corzos. Lo mejor de lo mejor, la escuadra de élite, los Prequitos Fashion 2016. Por ejemplo, este es Simon, el Sexy. Presentarse. Vamos a ver mi colega, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver el pre-militar, el Sexy. A ver, vocalice, vocalice. Pasa, gente. A ver, con vocales, otra vez. Buenas tardes, mi coronel. ¿Cómo buenas tardes? Buenos días, es. Me despeina, mi coronel. Salude a las chiquitas en casa. Buenas tardes a todas las chiquitas. Vuelve a su lugar sinvergüenza, esa es mi línea. Este es Juanvi, el tímido. Pasa adelante, sinvergüenza. Pasa adelante, sinvergüenza, de hecho. Buenas tardes, buenos días, mi... ¿Qué es eso? ¿Y usted por qué no se ha hecho el camuflado correspondiente? Capitán. Tenientes. Teniente, buenos días, chiquitas. Aunque sea pues, a ver, ¿dónde está su grito de guerra? A las chiquitas, ahí, adelante. Grito de guerra. ¡Miau! Como que me a usted es un tigre. Ya, quiero, quiero... Dígale a las chiquitas, aquí está su tigre. Chiquitas, aquí está su tigre. ¡Miau! Es un gáncime, bueno. Este es el preco. Este es el preco modelo. Este le decimos el Robocop. El Robopreco, el Roborambo, el preco todo. ¡Eso! Este es mi orgullo. No, ¿qué está haciendo? No haga paso para todo el día. ¡Presentarse! ¡Buenos días, mi economía! Todo bien, me gusta esa energía. Miren. ¡Cara de guerra! ¡Cara normal! ¡Cara feliz! ¡Cara normal! ¡Cara muy feliz! ¡Bueno, su lugar sinvergüenza! Este es un preco. A ver, vaya otra vez adelante. ¡Ara de retro! Así camina en la calle. A ver, otra vez, ¡cara de guerra! ¡Cara de preco! ¡Cara de chuño! ¡Cara de gil! ¡Cara normal! ¡Cara feliz! ¡Muy feliz! ¡Triste! ¡Normal! ¡Puestos! 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 ¡Ya, para que se vean bailar! Estos preco van a bailar el curso de cursos. ¡Muy bien! ¡Atentos con la música, por favor! ¡Listos! ¡Muy bien! ¡El ensayo general! ¡Música, por favor! ¡Muy bien! ¡Precords! ¡Atención! ¡Pir! ¡A! ¡Discreción! ¡Para flexiones! ¡Tenderse! ¡Puestos! 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 ¡Saludes! ¡Mar! ¡Muy bien! ¡Corte! ¡Corte la música! ¡Corte la música! ¿O qué no han igualado? Sí, pero... A ver, usted... A ver, pasa adelante a bailar. A ver, música. ¡Música! ¡Saludes! ¡Mar! Usted, ¿por qué tal? A ver, sáquenle por el ritmo, soldado. A ver. ¡Está con ritmo, mi teniente! A ver, a ver. Vamos a hacerlo más rápido, entonces. Vamos a subirle la velocidad al ritmo. ¡Súbale el ritmo! Y yo me encontré una chica que le gusta mover. ¡Esa muerte la gana! ¡El sexy pase! ¡Chú, haga! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más sexy! ¡Más sexy! ¡Más sexy! ¡Más sexy! ¡Más sexy! ¡No, no, vuelvo a puestos, puestos, puestos. Muy bien, ahora sí, precoz. Falta algo, falta algo. Premilitares, uniformarse. ¡Mar! ¿Ahora? Permítame, porque este instructor también se va a uniformar. Muy bien. Precoz, lentes, mar. Muy bien. Música, atentos, bailando. Para randito, tenderse. ¡El ritmo, mamá! ¡Con la vuelta, con la vuelta! ¡El ritmo, el ritmo! ¡Adelante, precoz, sexy! ¡Adelante, precoz, sexy! ¡Ahora sí, saludamos otra vez! ¡R Music! ¡El baile yo me encontré! ¡Con vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Una chica que le gusta mover! ¡Esa muere la calderola! ¡Con todas, con todas, con todas! ¡Y pose final! ¡Y el baile yo me encontré! ¡Poce la música, pase final! ¡Precoz! ¡Listos para el corso! ¡Listo! ¡Precoz! ¡Listos para el corso! ¡Listos! ¡Muy listos! ¡Al corso! ¡Carrera! ¡Marrón! ¡Marrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya probaste, chiquita! ¡Ja, ja, ja, ja!